Hola que tal espero que se encuentren muy bien en esta ocasión la receta van a hacer unas enchiladas en salsa de chile guajillo vamos a necesitar lo que es el chile guajillo tengo 15 piezas de este chile que es el que no pica en algunos lugares lo conocen como mirasol o california son 15 piezas y tengo de este otro del chile guajillo puya este es el que pica el delgadito de este tengo 13 piezas si ustedes quieren omitir el picante lo pueden hacer pueden sustituirlo por más del chile que no pica que es el guajillo también tengo cuatro piezas de zanahorias papas son cinco piezas una lechuga una mitad de lechuga un diente de ajo y una un pedazo de cebolla también voy a necesitar para servirlas ya para cuando la sirva queso fresco puede ser queso panela o cualquier otro tipo de queso y crema crema esta crema ya la hemos usado tanto en postres que son dulces como el no salado en recetas de en recetas por ejemplo de las enchiladas verdes en los tacos dorados o en otras recetas y como opcional va a ser este pollo pollo que me sobró el día de ayer y para no desperdiciarlo lo voy a desmenuzar esto si tú no si tú quieres lo puedes omitir no es necesario el pollo y también por lo principal que son las tortillas de maíz como un primer paso voy a poner a coser mis papas con la zanahoria a la zanahoria le voy a quitar la punta y la parte de abajo mientras se cocen las papas y las zanahorias a los chiles les vamos a quitar la pata sacarle las semillas enjuagarlos muy bien y ponerlos a coser la lechuga la vamos a rebanar el pollo en este caso lo voy a desmenuzar los chiles tienen como cinco minutos que están hirviendo y le voy a apagar voy a dejar a que se enfríen algo para poderlos licuar el pollo ya lo deshebre y la lechuga ya la rebané falta que esté la papa y la zanahoria las papas ya se cocieron junto con las zanahorias ahora las vamos a pelar tanto la papa como las zanahorias las vamos a partir en cuadritos los chiles que ya los puse en el vaso de la licuadora junto con la el pedazo de cebolla y el diente de ajo vamos a agregarle también un vaso con agua y vamos a licuarlo muy bien si ves que al molerlo le falta agua le puedes agregar otro otro vaso con agua o la mitad el chile ya está bien molido le puse dos vasos de agua en esta cacerola puse tantito aceite a calentar y ahora vamos a vaciar lo que lo que lo que molimos pero lo vamos a colar bueno y termino de colar ya termine de colar el chile y mira vamos a agregarle lo que es la sal ya saben que la sal es la cantidad que ustedes quieran también le voy a poner un poco de consomé de este de pollo hay algunas amigas o amigos que no les gusta utilizarlo sino si tú eres de esos pues omitelo le voy a poner solamente la mitad de la cuchara sopera porque ya le puse sal y ahorita que suelte el hervor lo vamos a dejar cinco minutos para que se sazone mira la salsa te tiene que quedar medio espesa pero la salsa ya tiene los cinco minutos ya se sazonó y a la salsa ya se sazonó ya pasaron los cinco minutos y es la hora de apagarle ahora las papas que picamos vamos a revolverlo junto con la zanahoria ya pasaron cinco minutos y la salsa ya está bien sazonada vamos a apagar la papa y la zanahoria la vamos a revolver ya que tenemos nuestra salsa preparada nuestra verdura cocida y revuelta partida en cubitos o en cuadritos la lechuga rebanada y todo eso listo vamos a abrir las las tortillas en este aceite tiene ya aceite bueno hay quienes hacen esta receta así sin sazonar el chile una vez que ya lo colaste lo dejas pendiente sin sazonar y ya cuando vas a preparar tus enchiladas lo que haces es meter la tortilla en el chile sin sazonar y posteriormente freírla ya remojada en la salsa y ya procedes a hacer la enchilada pero yo acostumbro a sazonar mi mi salsa de guajillo y primero freír las tortillas ya es decisión de cada quien como quiera así si sazonar la salsa o primero freír las tortillas como yo vamos a abrir las tortillas a mí me gusta de preferencia que las tortillas son que sean de un día antes solamente vamos a medio freírlas no nos tienen que quedar doradas por ambos lados primero voy a freír mis tortillas y al último las preparamos una vez que tenemos listas nuestras tortillas que ya las freímos en nuestra salsa que todavía está bien caliente vamos a prepararlas en este platón yo puse una capa de lechuga o una cama vamos a meter nuestra tortilla a la salsa te digo sacamos nuestra tortilla y la vamos a poner aquí le vamos a poner el relleno que va a ser la papa y la zanahoria es la cantidad que tú quieras y la doblamos volvemos a sumergir otra o las que tú quieras van a ser las que tú quieras y lo mismo la remojamos nuestra tortilla y hacemos otra enchilada con lo mismo rellenarla de la papa y de la zanahoria y la doblamos a la papa y a la zanahoria le pueden agregar sal o dejarla así bueno aquí ya tengo cuatro enchiladas si ustedes quieren poner la cama de lechuga así como lo hice yo lo pueden hacer o ponerla por un lado o ponerla encima ya es decisión de cada equipo como las enchiladas quedaron medio secas vamos a ponerle tantita de la salsa para que no se vean tan secotas ahora le vamos a poner su queso y su crema y esta receta la pueden usar para los viernes de cuaresma que ya los tenemos aquí o para un almuerzo o para la comida a veces el gasto la semana o la quincena ya no nos alcanza para terminar pues esta receta para esos días está muy bien bueno ya le puse su queso o la crema como tú quieras primero queso o primero crema total el orden de los como apliquemos las cosas no influye en el sabor y ahí están nuestras enchiladas vamos a ponerle también pollo y te vuelvo a comentar el pollo también es opcional yo porque aquí lo tengo pero si no tenemos pollo solamente como las preparamos digo sin pollo bueno ya le pusimos su pollito la otra manera de preparar las enchiladas como les comenté es no sazonar el chile después de molerlo simplemente lo colamos lo dejamos así es poner a calentar unas el sartén con el aceite primero metemos nuestra tortilla en el en la salsa la sacamos y así como la vamos a sacar la vamos a meter aquí la vamos a poner a freír pero esto va a provocar una un salpicadero esto es la segunda manera de prepararlas freírlas aquí en el aceite pero esto provoca una un ensuciadero ensuciadero fenomenal por eso yo decido mejor prepararlas como en el paso en el primer paso sazonar y calentarnos freír nuestras tortillas y posteriormente bueno y así ya la sacamos he aquí servidas nuestras enchiladas en salsa de chile guajillo o en algunos lugares la conocen como enchiladas queretanas sea cual sea su origen te invito a que las realices y que las degustes una receta ideal para la cuaresma espero que sea de tu agrado y si es así dale al dedo y les mando muchos besitos